Enfoque Caquetá, periodismo de opinión. 31 contralores del país cumplen la cita en el V Congreso Nacional de Contralores Distritales, Departamentales y Municipales en Florencia. El anfitrión del evento, Hermes Torres Núñez, Contralor Departamental del Caquetá, saludó a todos los contralores y a los funcionarios que han llegado de las diferentes regiones del país. Generalmente, tener a la Contralora Departamental de Antioquia, la Contralora Departamental del Valle y Presidenta del Consejo Nacional de Contralores, a la Contralora Departamental del Quindío, que también hace parte del Consejo Nacional de Contralores, a los Contralores Departamentales del Huila, a los Municipales de Neiva, de Yumbo, de Tuluá, de Dos Quebradas, de Tunja, de Ibagué y de Armenia, por ejemplo. El de Cundinamarca, el departamental de Cundinamarca, yo pienso que el de La Guajira, Guainía, Baupés, Guaviare, Putumayo, Amazonas. Yo creo que es importante el de Córdoba, el de Sucre. Yo creo que es muy importante que ellos estén aquí, en este Congreso Nacional de Contralores. Y tocando temas muy importantes para el control fiscal que nosotros desarrollamos en virtud del artículo 272 de la Constitución Política, las Contralorías Territoriales, que son las departamentales, las municipales y las distritales, con plena autonomía y vigilados por la Auditoría General de la República. Bueno, esas capacitaciones, doctor, hay una gran gama de especialistas que dan estas charlas, todas importantes, doctor. Todas, todas, todas que tienen que ver con el control fiscal, con el control jurisdiccional y el control judicial a los fallos de responsabilidad fiscal, que como su nombre lo indica, pues tenemos una responsabilidad muy grande cuando se declara alguien responsable fiscalmente, en todo un proceso, en debido cumplimiento del debido proceso y de las normas que regulan los juicios o los casos de responsabilidad fiscal. La presencia de la Auditoría también le da esa gran validez a este Congreso, porque precisamente les dice la fecha en que ustedes van a ser evaluados. Sí, claro, la Auditoría General de la República vino en representación del doctor Diego Uribe, en representación de la Auditora General de la República, que es la doctora Alma Carmen Serazo, que a nosotros nos vigilan, nos hacen auditoría total al ejercicio que nosotros hacemos y fue muy claro las fechas en que nos van a realizar esas auditorías a la labor que se realiza en cada una de las contralorías de los territorios. Bueno, se han sentido muy bien ya pasando este tema por este ambiente amazónico de Florencia. ¿Quiere usted también representar acá todo este verde y la diversidad? Sí, la Puerta de Oro de la Amazonía, donde el oro es verde, la gente, ellos muy contentos, muy contentos los contralores de haber venido, sé que hay una tierra majestuosa que es del aire, se ve hermoso los ríos, el paisaje y yo les dije la fauna, este nuestro departamento es rico en esa biodiversidad y están muy felices de estar aquí. Ligia Estela Chávez, presidenta del Congreso Nacional de Contralores, quien además es la contralora del departamento del Valle del Cauca, saludó a todos los habitantes del Caquetá y sobre todo exalta este evento por la biodiversidad que se muestra y el trabajo académico que se está cumpliendo en este malno evento. Felicito al doctor Hermes Torres, contralor departamental de Caquetá y además miembro de la Junta Nacional de Contralores. Hoy estamos acá en la Puerta de la Amazonía y nos apareció increíble el lugar espectacular, la agenda académica muy interesante. Fíjate que estuvo el doctor Diego Uribe, que es el delegado de la Auditora General de la República, la doctora Alma Carmenza, delegada auditor, y nos estuvo explicando todo su plan de vigilancia. Nosotros también somos sujetos a auditados, de tal manera que fue de suma importancia para nosotros. De igual manera, hay un acápice donde se nos está explicando desde el punto de vista de responsabilidad médica en el derecho, que son temas que muy rara vez los tocamos, pero que son de sumo interés, porque nosotros también auditamos la salud. Así que en general, la audiencia ha sido muy buena, los contralores hemos asistido de manera masiva, estamos muy complacidos de estar acá y de toda la organización de este maravilloso evento.